Y estamos ya con Abdalá Bucarán, ex presidente de la República del Ecuador. Y hoy lo voy a seguir tratando como presidente como se merecen las autoridades, las máximas autoridades de un país. Por supuesto, nos ha recibido en su casa. Le queremos agradecer. Qué gusto tenerla acá y con nosotros, Abdalá. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jordán. Hace bien de ponerme la chapa, presidente, porque yo fui destituido ilegalmente. Sí. Y mi chapa cuando voy a Padamar, Argentina, por el pueblo en las calles, o loco o presidente. Claro. Así que haces bien de llamarme a presidente. Gracias, presidente. Bueno, presidente, ¿a qué se dedica un expresidente? ¿Cómo vive? Y sobre todo, ¿de qué reflexiona un expresidente tomando en cuenta las consideraciones y las circunstancias que vive el Ecuador? Bueno, yo no sé de qué vivan ni cómo vivan los expresidentes de la República. A todos los veo millonarios viajando por todo el mundo. Yo con los juicios que me han seguido, sí tengo una pureza franciscana en una bonita casa que la construí hace 33 años. Claro. Entonces, me imagino que ellos viven del dinero que han ganado. En mi caso personal, yo vi una tragedia, porque soy un hombre a los Sócrates, a los Sénica, que fueron hombres estoicos, que asumieron su muerte con mucha dignidad e integridad. Entonces, yo he asumido tanta represión y persecución política con mucho estoicismo y mucho dolor. Porque aquí en este país, la prensa nacional, que es una arma de destrucción masiva, nunca han personificado al verdadero Abdalá Bucarán. Siempre tramaron un Abdalá Bucarán. Y al tramar un Abdalá Bucarán, yo he vivido con ese personaje. Mira, Orlando, cuando yo estaba en Panamá, a mí me encantaba leer sobre Abdalá Bucarán. Yo leía el universo, el comercio. Me fascinaba. Por una simple razón, porque yo no conocía quién era ese sujeto. No tenía la menor idea de quién era. O sea, hablaban de otras personas. Era otra persona, porque ese no soy yo. Pero convencer de eso a la gente ahora no tiene ningún sentido, ningún valor. Además es que cuando se llegan los momentos, tú no lo sientes hasta que el momento pasa a ser un recuerdo. Claro, claro que sí. Entonces, cuando llegas a un recuerdo, es ratificante, pero nada... Pero, a ver... Nada fabuloso, ¿no? En esos tiempos que pasa acá, por ejemplo, lee, escucha música... Bueno, yo tengo... Yo siempre tuve cuatro pasiones en mi vida. Ajá. La guitarra, o sea, la música. Me fascina la guitarra. La lectura, para mí un libro es el bien más preciado que un hombre puede tener. Ajá. Y soy un hombre que me sigo leyendo decenas de libros en el año. Ya. Prato de leerme un libro semanal. Hay algunos tan pesados que, bueno, no queda más que leerlos. Soy amante de las mujeres y soy amante del deporte. Pero no es mujeriego, si es mujeriego. Son mis cuatro pasiones. Bueno, tengo once hijos y cinco señoras. Ya. Once hijos y cinco mujeres. Ya. Y me ha salido barato. Pero eso no le pesa, no le parece que es molesto para alguna gente. Bueno, sí, me imagino. La gente es tan hipócrita que hay algunos que no salen del clóset y nos lo dicen. Ajá. Mira, la vida de un ser humano es el que se levanta y se mira en el espejo. Hay tantas alternativas que tienen como algunos que se miran en el espejo, se hacen los ojos así, se hambre en la boca, hacen mañas, idioteces, o les gusta verse desnudos. El ser humano es un cúmulo de pasiones y de cosas raras. Yo y lo personal, a mí no me fastidia porque es mi vida. No puedo mentir. Y decir que hay otra vida. Tengo una esposa que la amo, que tengo 48 años de casado y tenemos 4 hermosos hijos. Pero yo no tomo, no fumo, soy un hombre que nunca sale de casa. Entonces, algún defecto tenía que tener. Ya. Porque si no era mujeriego, era maricón o cura, pues una de dos. Bien. ¿No? Y bueno, resulté mujeriego por mis raíces, ahora vean más, igual que mis padres, que tuvo 14 hijos. Yo no puedo hacer nada sobre eso, porque la belleza femenina es tal que, ahora mi esposa ha sufrido, por supuesto, pero nunca ha existido ninguna ni mis universos que pueda alterar mi relación de matrimonio con mi esposa y mi amor por ella. El poder político, la fama ayuda para eso también. Bueno, es que ese es el problema, que tú llegas a un pueblo y te caen 4 chicas y qué más te queda. Tienes que ejecutar. Desgraciadamente así es la vida. ¿Qué extraña del poder, presidente? ¿Qué extraña del poder? Mire, yo no quisiera volver a un lugar en que he sufrido. Es un absurdo. Inclusive el recuerdo es un absurdo. Dicen que, dicen que los hombres políticos, que el recuerdo de ellos pesa más que sus sentimientos, está acabado. Yo, por mi parte, cada vez que hablo de política se me incendia el corazón, porque tengo una brecha tremenda en mi corazón en esta historia de la lucha de los pobres contra los ricos. Y una historia un poco fallida, porque yo me quedé sin ideología, porque desde niño fui un socialista convencido, y él me quiso reclutar muchas veces en muchos viajes de Cuba, pero yo veía lo que pasaba en Cuba y me daba cuenta que está bien la teoría, pero que es una práctica no funciona, no funciona, y es la verdad. Pero usted le fue incómodo para las élites, muy incómodo. Claro, porque yo era un antioligarca, era mi posición clarísima, y era pro pueblo. Entonces, yo tenía luchas terribles contra la Junta de Eficiencia, contra los socialcristianos, contra toda la oligarquía, contra la banca, contra los Estados Unidos. Yo he llegado a reflejar siempre en mis discursos las expresiones del señor Bolívar para Estados Unidos que fueron hechas en el 5 de agosto de 1829. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagiar de misérea en América Latina en nombre de libertad. Y miren ahora, dan 5 millones para capturar de un asesino que ellos saben quién es el asesino. Claro, claro. Que tienen que cogerlo a Lazo y tienen que cogerlo a Danilo Carrera, meterlos presos y preguntarles cómo mataron a Chérez y cómo mataron a Vicencio. Ellos lo saben, pero dan 5 millones para descubrir que el asesino de Vicencio pero no dieron un centavo para descubrir quién mató a todos los dos. Claro, esa es una cosa que se ha dicho. Ni quién mató a sus hijos. Ajá. ¿Por qué cree usted que... Ni nos dicen por qué y cómo, quién mató a John F. Kennedy o a Robert Kennedy o quién mató a Luther King y vienen aquí a darnos estas nalgas blancas vienen a darnos lecciones de dignidad, de moral, de patrimonio en nuestro país a meter en bases militares a nuestra patria. Hay un pueblito en Francia que me da una pena tiene más de 40 bases militares de todo el mundo y es un pueblo chiquito lo que les interesa es el paso del petróleo, el paso del gas. Todo esto aquí es geopolítica e intereses y yo soy enemigo de los intereses. Aquí este embajador de Estados Unidos es un malcriado y respetuoso que en cualquier otro gobierno lo hubieran cogido, lo hubieran mandado a la mierda y lo hubieran votado a este país. Lo hubieran llamado primero en Cancillería para que explique sus declaraciones que tuvo un expresidente de la República manejado por la Romo, manejado por el combo de Moreno, de ese delincuente asesino que llamaron dos veces en mi casa con metrallas con 200 hombres poniéndole metrallas en las cabezas a mis nietos. Estas son cosas. De eso quiero hablar después pero una de las cosas que también se ha dicho o sea efectivamente yo coincido con usted. Yo paso en mi casa a propósito. Sí. Paso todo el día obviamente leyendo antes hacía un poquito de porte aquí se jugaba a fuego y ahí voy con amigos vivos que hacemos sociedades y somos básicamente comerciantes. Pero usted ha sido incómodo para las delites pero cuando gobernó le decían que se juntó a las delites y que además en algunos momentos el partido ruedosista se ancló a las delites también. Bueno, entonces tendríamos que decir que Jesús por conquistar a un hombre rico y llevarnos junto a él se ancló a las delites. Sí, yo me anclé a dos grandes banqueros porque eran los que podían ayudar a manejar la economía y que son los dos banqueros odiados por las élites políticas del país y que ya habían tenido relaciones inclusive convirtió a SAD que fue el líder del CFP y se transmitió a este a Nalá Bucarán. Entonces, estas élites políticas por eso a mí me extraña. Yo no entiendo yo no quiero hablar de las elecciones ahorita pero o sea, yo recomendaría a este joven Daniel Novoa que mire bien quién tiene a su alrededor porque Yabil Baguat que es una buena persona dice pero él le robó las elecciones en 98 a su padre a Álvaro Novoa sí y el señor este Osvaldo Hurtado que hoy está ahí y la amo siempre tuvieron un pésimo concepto de su padre entonces, ¿cómo pueden sumarse a la candidatura a este joven los delincuentes golpistas de este país? Los banqueros que yo llevé son banqueros que trabajaron toda su vida Yo me llevé a Guillermo Lazo que es uno de los banqueros de este país ¿Nunca se tuvo relación con él con Lazo? Antes de las elecciones me reuní con él cinco o seis veces en su casa y me ofrecía la no persecución la infamia que me habían hecho llegado a la presidencia permitió que un americano me injurie públicamente y a generales de la república y no fue capaz de decirle mira pedazo de patán respecto a mi patria esto no pasaría en Panamá ni en Perú ni en ningún país esto pasa en Ecuador porque este es un lastre un agente de la CIA ¿Cuál es el legado que deja entonces Guillermo Lazo? Bueno, mire a mí me da mucha risa porque toda mi vida he sido un hombre instruido y mi pasión ha sido la lectura entonces me da saber que este hombre como legado dice que va a dejar una carta que es una tradición de los gringos además una carta con recomendaciones claro ¿qué va a recomendar? ¿cómo tener vacíos los hospitales del país de medicina? ¿cómo permitir que asesinen a 20 o 30 personas diarias? yo les puedo enseñar aquí un video donde hay un muchacho de 18 años lo cogen y lo degollan y le sacan la cabeza y el niño está asustado y eso pasa todos los días aquí se lo puedo enseñar y lo puedo enseñar públicamente aquí hay 5 o 6 degollanitos diarios aquí la gente la matan en la calle porque les da la gana nadie sale en la noche por miedo ¿pero usted se esperaba que sea así Guillermo Lazo? No, yo no esperaba ¿qué cambió? porque yo pensaba que él debería ser un hombre inteligente pero ya con el tiempo que iban ganando me di cuenta que era tan pobre pero tan pobre que lo único que tenía era dinero un bruto ¿qué carta va a dejar? a ver ¿acaso él cree que va a pasar esto a la gloria como la carta jamaica de Esteban Bolívar? ¿o acaso cree que va a pasar a la gloria como la carta de Arío III del emperador Persia cuando le mande la carta a Alejandro Magno y lo que significó fue la caída de Persia ¿acaso va a mandar una carta genial como la de Juan Montalvo a García Moreno y a Ignacio Ventivilla que fue tan profunda que hasta se atrevió Juan Montalvo a decir mi pluma lo mató o quizás va a encontrar la carta olvidada de Montalvo a Víctor Hugo o tal vez la carta de en prisión de Luther King o tal vez va a hablarnos de las cartas pornográficas de Napoleón a Josefina cuando le decía te mando un beso en el corazón y otro abajo pero bien abajo eran cartas morbosas pornográficas o las de Mozart a su prima cartas degeneradas algo que realmente tenga renombre en la sociedad o acaso las cartas que le hizo Seneca Nerón que culminó con su muerte es decir o la carta de Abraham Lincoln al profesor del hijo de 8 años aconsejándolo como educar a su hijo que creste aquí que va a recomendar un ladrón que dijo que en 100 minutos se le ciudadan los problemas del país y luego este pendejo no sabía donde estaba parado pero mucha gente ya advertía que era así bueno era un ignorante porque le creyeron entonces en su momento usted porque desgraciadamente desgraciadamente aquí hay pros y contras y la gente escogió un pro en contra y una contra que no lo querían temer en ese momento que era en ese momento tan detarados entonces depende de los candidatos entonces no son personas que se han forjado por sí mismos son personas que forjan producto del odio y la represión a otras personas y ahí adquieren su poder y como el poder es demoníaco siempre tratan de presumir de conocimientos pero este hombre dejó a bachilleros en las calles sin poder estudiar este hombre dejó y deja hospitales sin ninguna medicina yo mismo ahora mismo tengo un familiar muy cercano que está a punto de muerte en el seguro social y tengo que pasar una clínica porque hacen una labor majestuosa en el suburbio en el seguro los médicos las enfermeras pero no tienen digamos los útiles escolares de los niños no tienen las herramientas no tienen el bisturí no tienen para poder hacer un ecocardiograma porque este hombre es un hombre inhumano un hombre malo y como el poder es una droga él está lleno de poder mirando su foto este está como banquero fracasado porque cuál es la verdad de su fortuna la verdad es que un día lo pescan a Danilo Carrera con una cocinera y le plantean el divorcio de la hermana de Lazo ya esa es la verdad o sea él se hizo banquero porque tenía un peco le plantean el divorcio este era que eran pagadores pasaban papeles Guillermo Lazo Guillermo Lazo y entonces para que no se le vivía la fortuna Danilo Carrera le ofrece a la esposa a la señora Lazo a la hermana mayor de Guillermo Lazo le ofrece que le iba a dar todas las acciones del banco para que para que vea que él confiaba en ella y a esta señora de la semana se las pasó a Guillermo Lazo pero todo eso sabíamos Guillermo Lazo es que es que tú no puedes decir vas a dejar a Barcelona porque tiene un jugador que es generado ajá entonces no es fácil tienes que coger entre una opción o la otra opción ya porque hay a veces opciones que pueden ser buenas pero que se han portado mal contigo pues ya se han portado mal contigo te han hecho mucho daño y a mí en este país casi toda la clase política me ha hecho un daño irreparable pero por ejemplo una de las cosas no tienen por ejemplo por ejemplo mire este caso todo el mundo sabe lo que yo pienso del señor Correa ya y también sabe lo que el señor Correa piensa de mí él fue mi alumno tres años en la calle todo el mundo lo sabe lo que yo pienso pero viene aquí un gringo y cinco siete diputados a indicar que le piden al estado norteamericano que le quite la visa al señor Correa porque está vinculado a delitos de lesa humanidad ajá y quiénes son ellos carajo para ser los actores del mundo entonces yo no lo estoy defendiendo pero no se puede permitir que un ecuatoriano déjan eso pero eso no lo permitió Correa en su momento no lo permitió no estuve aquí en el país pero la pregunta no puedo hablar de eso pero que son los dueños del mundo ya nos olvidamos que en 1961 Velázquez Ibarra dijo los Estados Unidos me están dando un crédito pero John F. Kennedy quiere que me van a pagar las fines con Cuba ajá hasta cuándo dominan el mundo que se creen pero por ejemplo Rafael Correa permitió digamos desde su poder o que quieran llamarse que la comisión de la verdad incluyera su caso que mucha gente temía yo hablaba con su hijo Dalo y él decía no le van a incluir a mi padre y le decía tienen que incluir a su padre no ha pasado nada no ha pasado nada hasta ahora con esa no ha pasado nada porque yo denuncié un hecho que no puede ser denunciado en este país de que a Jarrín lo mataron en Panamá y no en Carcelén ajá ajá porque lo mataron en Panamá a Ricardo Jarrín Arturo Jarrín Arturo Jarrín Arturo Jarrín y claro él se vanagloriaba de la amistad conmigo porque él decía que había sido atleta entonces yo como uno se recuerda siempre de los grandes atletas con los que compiten en el nacional o internacional él no era un gran atleta pero un atleta un chico que corría por Cuenca entonces yo no lo ubicaba a él y una de las razones de la muerte de Jarrín es que yo no sabía a mí me dijo la embajada de Cuba que Jarrín estaba en Panamá y que me llamaría y un día me llama un tal Gonzalo González y yo le dije a Maragosa no, no, no y ahora decía Jarrín entonces a él le rastrean el teléfono lo siguen y lo matan al frente de la chifa en Panamá se llevan el cadáver poco antes que le pongan la droga a mí porque eran delitos paralelos yo voy y yo veo la sangre y entonces después de una película que lo encontraron en Carcelén y que se y como le dio bala a la policía lo mataron yo de hecho en su gobierno también se investigó todo lo que había de fosas comunes no me olvido jamás que en el año 96 efectivamente se inició esa investigación sobre fosas comunes y además si no me equivoco en ese momento estaba el ministro general Fran Vargas Pasos me equivoco claro, claro y quisimos investigar eso no hubo tiempo pero la policía tampoco permitió porque posiblemente estaba involucrada en eso es que la propia policía está vinculada a todos estos hechos no la policía nacional como tal pero siempre hay personas agentes que no son respetables y que cometen este tipo de atropellos a la democracia entonces yo conozco toda la película del faro y de carajo mire es que yo soy un hombre transparente conmigo no hay grises ¿cuánto le roban intereses del señor Lazo a este país anualmente? ¿cuánto le roban las decenas centenares de millones de dólares? ¿por qué apresar a un hombre que roba una cartera y se van robando cinco dólares y ese es un delincuente y es publicado ¿cuál es la diferencia entre lo que hace este señor Fito que no lo conozco y que lo acusan de todo y Danilo Canegra y Guillermo Lazo par de asesinos que mataron a Chérez con la complicidad de la responsable de estas muertes que es la fiscal general de la nación ¿usted conocía a Rubén Chérez? me dicen que yo lo conocía yo no lo recuerdo bueno es que también cuando viene después de 20 años claro claro que me voy a acordar de mucha gente pero usted considera que ellos lo mataron lo mandaron a matar ¿por qué? ¿qué había? ¿qué había ahí? pero si él está diciendo en la grabación con Luque que Danilo está ya ahora en otra posición él quiere matar a la gente yo no voy a estar en eso pero él que conocía todas las ventas de las empresas del Estado ¿quién más lo podía querer matar? ¿quién no a Danilo Cagrera? que tiene sus antecedentes de pedófilo sus antecedentes de pedófilo ya porque aquí en Guayaquil conocemos plenamente cuando el muchacho iba a Colorama yo era pues un niño y violaba niños pero eso es lo que ha insinuado de alguna manera el señor Anderson Boscán cuando dice en un video dice él está más preocupado de las chicas de las 9 de octubre es eso claro claro porque tiene su antecedente es un pedófilo un hombre que tiene relaciones con niños y con niñas eso es grave lo que está diciendo y después de tantas acusaciones sale en un tiktok en 20 segundos quiero rechazar todas las injurias que se han hecho contra mí porque esto es injuria ¿por qué lo dice? son injurias lo que pasa es que la fiscal general fue la responsable de la muerte de Villavicencio ¿por qué? porque si la fiscal general que también es agente de la CIA como lo fue Villavicencio si la fiscal general hubiera dicho ¿quién mató a Chérez? no lo matan a Villavicencio ¿por qué? porque los asesinos que deben de ser los mismos los mismos los asesinos que deben de ser los mismos dijeron es verdad hay impunidad matamos a este pendejo y no pasó nada matemos a este otro y claro la pregunta que la gente dice ¿y para qué mataron a Villavicencio? la pregunta que le iba a hacer es ¿para qué matara a Chérez? ¿para qué matara a Intriago? Agustín Intriago alcalde de Manta lo de Chérez yo se lo puedo responder sabía demasiado pero estaba protegido ya estaba cambiado él de estar tapiñado ya quería libertades ya quería ir a Estados Unidos lo mataron así de sencillo se acabó el problema pero lo torturan vilmente ¿para qué? bueno ¿por qué hay tanta alzaña ahí? porque son malos son malos son hombres sin humanos ¿usted cree que el señor Lazo ve las redes sociales de los 20 muertos diarios que hay gente de pueblo que llora encima de los cadáveres no le importa un carajo él está en su mansión matándose de risa soy presidente y masturbándose con fajo de billetes a 100 esa es su vida ¿y a Villavicencio por qué lo querían matar entonces? en mi criterio personal mi apreciación de que lo mató el gobierno es en primer lugar por la impunidad que da la fiscal general al caso de Chérez ya en primer lugar en primer lugar y en segundo lugar en mi criterio en la lista 5 tenía alrededor de 42 puntos podía ganar y iba a ganar en la primera vuelta entonces ellos pensaron que matar a Villavicencio iba a originar la posibilidad de un golpe de estado ya pero no encontraron con Paco Moncayo que usted señala como el responsable de su caída pero claro los golpes de estado los golpes de estado escucha los golpes de estado nunca son del pueblo ni del congreso son de los militares y de la embajada de los Estados Unidos si usted ha visto que en Estados Unidos nunca había un golpe de estado es porque no hay embajada de Estados Unidos ya pero por qué entonces vincular esto con el caso Villavicencio porque yo pienso que ellos quisieron originar un golpe de estado si ganaba Luisa González las otras claro para que no gane Luisa González conseguir un objetivo la bajaron 10 puntos sin ninguna duda porque además se activaron inmediatamente el hashtag el mensaje Correa Asesino etcétera etcétera claro la propaganda yo inclusive manifesté que yo no creía que el Correísmo estaba responsable de esto y miren que yo no hablo con nadie del Correísmo con absolutamente nadie tengo gente ahí que el 70% del Correísmo era el revolucionismo porque todo el revolucionismo se fue de Correa pero si este rato le llamara a Rafael Correa la atendería de qué hablarían ustedes dos no tengo ningún problema en atenderlo al señor Correa y en cuestionarle la razón de mi enojo con él que fue el de haber cumplido su palabra de entrarme al país cuando tenía que hacerlo porque es el único problema que yo tengo con el señor Correa pero qué podrían conversar a estas horas a estas alturas de la historia dos expresidentes primero relatar lo mal que estamos reconocer que en este país no hay democracia porque la democracia es un concepto es un principio como yo me quedé sin ideología porque yo era un marxista leninista pero producto de la manera de lectura descubrí quien era Marx ya era un delincuente un vago un asesino y violaba su doméstica negra ese era Marx ahora claro su libro sobre economía pues es una enciclopea maravillosa el capital pero es impracticable totalmente impracticable totalmente impracticable entonces yo me quedé sin ideología sigo siendo un hombre izquierdo un hombre socialista pero ya no por las teorías de Marx sino por esto de Jesús llamar a los unos a los otros y amar a sus próximos como a ti mismo yo soy un socialista humanitario amante de los conceptos de Cristo que busca la igualdad que busca el amor díganme usted en materia de democracia ¿qué democracia vive este país? democracia y justicia ¿hay justicia aquí? democracia y libertad de expresión ¿hay justicia de expresión aquí? la justicia la justicia fue la responsable por ejemplo de que entraran en esta casa de que entraran en una madrugada le sacaran a su esposa a usted por orden de María Paula Romo y ese caso se pasó dos años dos años no ha actuado la fiscal hemos enunciado el hecho ver a mis nietos de diez años con metralla gritando no me maten ¿qué creen que puede ser un hombre? yo me convierto en un salvaje cojo y ejecuto a los represores pero no soy así ¿por qué hicieron eso con usted? ¿por qué había tanta hazaña? porque en la misma época fueron a las mismas cosas de la misma manera con Paola Pavón por ejemplo la represión nació de esto yo no sabía que una niña llamada Catrina Tala era amiga íntima de Mara Paula Romo allá ellas con sus preferencias y un grupo de estas chicas de esas características hicieron un cuerpo común y Mara Paula Romo fue donde Lenín y le dijo estamos jodidos en Guayaquil están muriendo miles de personas al día porque aquí no morían veinte treinta aquí morían miles así es murió Marquintana Roberto Garzosi familiares míos mucha gente cercana a mí yo les puedo nombrar a cien personas amigos míos que murieron en en la pandemia en esa pandemia en esa pandemia entonces tenemos que hacer algo y como yo ya había cuestionado al gobierno Adelén y Moreno porque ellos estaban contentos conmigo porque yo cuestionaba con ella pero llegó un momento en que yo dejé cuestionar a con ella y dije yo no voy más extraño porque veía cosas que no me gustaban ya en el gobierno de Moreno entonces tenemos que crear un escándalo mediático para que la gente se desligue de la pandemia y además que vamos a pagar en este mes la deuda externa adelantada del dos mil veintidós en el año mil veintiuno claro así fue que pagaron mil quinientos millones en marzo del año dos mil veinte pagaron la deuda del veintiuno así es que grandes pagadores anticipados entonces tenemos que buscar un escándalo mediático y el apellido más más mediático que hay en este país es el apellido Bucarán oramos a los Bucarán y la garganta profunda que yo tenía en ese gobierno me dijo que el emincio puso ya en primera instancia pero que la otra desaforada siguió con sus gritos la loca esa que tiene sangre de asesinos porque no nos olvidemos que fue su tío abuelo el que mató a los estrepos el general Molina general Molina no nos olvidemos esta es una asesina serial es tan serial que mató un día antes de matar a un israelita que había hecho una venta de sesenta mil dólares de pruebas cómicas a mi hijo que le dijo un delito no eran medicinas porque nunca hubo medicina pero mienten son pruebas pruebas de y hasta salió hacia las are y hemos encontrado no se chacha ni un arma se chacha que hemos encontrado medicinas que parece que son las mismas en el hospital mal donado están todos los informes periciales policiales de la fiscalía no hay una sola medicina se abro las pérdidas de mi corazón pero mintieron al país o sea quisieron hacer un escándalo mediático claro pero si le cogen preso a mi hijo que estaba tranquilo en Colombia ajá y lo traen sin fórmula de juicio le levantan cargos y convocan a dos partes y eso es causa de nulidad pero ahí siguen con el juicio todavía sigue el juicio ahí oh si siguieron con el escándalo sabiendo que no temían ni siquiera como dar una boleta de captura y cuando mi hijo estaba en Colombia en Telemasonas esa chica de Monroy declaró y conocemos que aquí lo van a pasar en la tacunga ella sabía ya sabía que había boleta de captura en la tacunga o sea es estúpido esconder las persecuciones políticas y contra un hombre tan visible como yo entonces claro eso golpea por el dolor que hay en la familia la segunda ocasión rompieron esta puerta rompieron la otra puerta rompieron la de allá y habían más de 30 patrulleros alrededor habían 200 policías metidos aquí en la casa 50 subieron con metralla que fue el día pero ellos sabían que yo estaba aquí porque tenía el grillete claro estaba con el grillete ellos sabían que estaba aquí claro pero que querían entonces darle un mensaje a usted hacer un escándalo público para distraer la atención para distraer la atención y luego sacar al idiota ese al bobo ese de Otto el bobo ese que salía 5 minutos se ponía un mandil y inyectaba algún niño tomó sin obra para salvar a la gente de la comunidad no hacía nada vago de mierda vago de mierda quiso forjar los presidentes morenos un vago que no hacía nada y ladroncísimo además además hay que no es economista porque a este país le mienten ahora estuvo en una maestría dice en Harvard puede tener 10 maestrías pero no tiene el título de economista ya ahora presidente todo esto que estamos configurando no le parece a usted que constituye ya un motivo más para pensar que no puede seguir gobernando la derecha en este país bueno yo en mis discursos hay que calificar hay que ver que es derecha ¿no? ajá porque tenemos que tener claro lo que es derecho porque yo soy loco pero no soy cojudo entonces cuando yo veo que hay grupos que tienen mucho dinero me pongo a pensar no se trata de la derecha ideológica se trata de la derecha de control del gobierno de los poderes del gobierno ya yo por eso yo no quiero opinar sobre la segunda vuelta electoral porque en mis discursos yo recordaba que la derecha ecuatoriana en mi gobierno que no me dejaron ajá sería la esperma derretida en la gran llama a la pasión democrática del pueblo ecuatoriano pero si los pueblos no tienen un hombre para enfrentar a esa derecha van a seguir burlándose de los pueblos y esta es una historia de que somos somos república porque en este país desgraciadamente la derecha es la iglesia la derecha es la prensa la derecha es las fuerzas armadas y la derecha política y la empresa en este país existe hace 150 años un matrimonio manifiesto entre iglesia fuerzas armadas prensa y oligarquía ecuatoriana más que nada la política a eso me refería y como la iglesia no puede asumir segundas nuxias nunca podrán casarse con el pueblo nunca pero la oligarquía ¿a quién la vemos ahora? ¿quién es la representación de la oligarquía ahora? porque una de las cosas que está en discusión por algunos analistas es que la segunda vuelta sería un enfrentamiento entre pueblo y oligarquía dicen algunos quizás sea así pero digamos ¿quién representa esa oligarquía ahora? bueno este yo le diría que ahí están las huestes de opinión de Bogartacristianas ahí está el Partido Social Cristiano ahí está Moreno ahí está Lazo lo que no se debe permitir nunca más es que hayan gobiernos de esa naturaleza ¿y usted ya no le ve en el panorama a Jaime Nebos? bueno yo yo tengo mi concepto claro de Bogartacristianas para mí Nebos es un hombre muy inteligente es un hombre muy ordenado un hombre muy luchador muy apasionado es barcelonista como usted además es un barcelonista cuando yo fui presidente de Barcelona en el área de Benicentan cuando yo iba al estallo Jaime de Belén yo era barcelonista pero ahora es barcelonista ya es un hombre que tiene muchas virtudes muy apasionado muy organizado y desgraciadamente Dios le da a un hombre malo estas virtudes porque él es un hombre malo es un hombre que mató a 40 personas un hombre que estuve de acuerdo con que me pongan un kilo de cocaína en Panamá cuando era gobernador del juez de 34 años y era un niño y me ficharon y me quemaron mi pecho y me partieron con 30 puntos mi cabeza y me pusieron colígesis y agríos testículos mire yo soy el único político y en esto ni con la ni nadie puede igualarme soy el único político al que le han hecho todo el daño posible que se le puede hacer a un ser humano sin llegar a matarlo yo he tenido 57 juicios penales en contra mía y me he batallado solo porque ya no estaba con el 2 que me ayude ya no estaba Don Buca yo cuando cogí la bandera gordosista fue lo peor que hice porque lo que existía ya era galasismo no había gordosismo ya no se imaginaba todo lo que venía a continuación no imaginaba la lucha bárbara que tuve que tener para poder llegar a la presidencia para que para que me tengan menos tiempo que una mujer en cinta seis meses pero presidente yo tuve el privilegio le voy a decir y le recordábamos antes de entrar en esta entrevista de venir a esta casa cuando usted recibió la noticia de que ella era presidente yo estaba de reportero vine a la casa y usted lo primero que hizo fue invocar a Marta y a Jaime me acuerdo clarísimo como después del día de hoy eran una devoción ellos no tenían nada que ver con lo que este muérgano de León Roldós le ha enseñado a la familia materna ya no nada porque es ese muérgano que debe ser uno de los responsables de esa ciudad de León Roldós debería de ser por algunas cosas que algún día se las iré yo al país entonces mi lucha era sincera era franca era en las calles era en las zonas rurales en la república bueno yo considero honestamente con mayor respeto que producir otro amalá es bastante difícil claro cuando conversaba Vinicio que fue pupilo mío de publicidad cuando conversaba Vinicio con Dalo Vinicio Alvarado Vinicio Alvarado Vinicio decía es que tenemos es que tenemos que Rafael debe ser el nuevo Andalá es un poco complicado pasar por mis exilios pasar por las muertes que hemos tenido por el asesinato de mi cuñado mi hermana por la muerte abandonado de mi hermano Adolfo es bastante difícil porque mis luchas han sido estoicas como le dije como estoicos fueron Sócrates y Seneca que aceptaron con voluntad y con integridad su muerte entonces es difícil ser Andalá y esa invocación presidente hay otra cosa que difiere Andalá hasta Velasco y Barra pues mayor respeto para Velasco y Barra que también le decían loco también le decían loco puedo garantizarle que no había plaza en la república que nadie ha metido ni meterá porque ya los víctimes no son no son importantes no son las redes sociales antes había que llenar la plaza de San Francisco para ser presidente cuando yo entraba a Esmeraldas a Machal a Bababoyo y ese mérito no lo puede quitar nadie cuando yo iba en el carro la calle temblaba y pensábamos que se iba a caer la calle de las decenas de miles de personas que salían de los árboles de las calles la gente aparecía por todos lados o sea ver un liderazgo como el de Andalá y dar los discursos que daban Andalá de 50 minutos eso va a ser muy difícil que suceda ¿sabe por qué? porque a ver porque la tarima es básicamente el don de la palabra es toda una puesta de escena es una dramaturgia el don de la palabra no es que yo soy inteligente y tengo 10 honoris causa y tengo 5 doctorados no eso no es inteligente en ser humano ya Sócrates lo dijo el más grande sabio filósofo de la humanidad antes de Cristo lo dijo yo sólo sé que no sé nada un hombre inteligente sabe que no sabe pero presidente yo no lo he escuchado usted hacer referencias por ejemplo habla de de muchos personajes históricos pero no lo he escuchado hablar de Gloria Alfaro nadie ha hablado más que de Gloria Alfaro aquí no digo ahorita en esta conversación me refiero ahora a este momento Gloria Alfaro fue asesinado también por las mismas oligarquías fue engañado y llevado a Quito y fue tan cobardes que fueron lo bofetearon justamente un moncayo lo bofetearon lo degollaron le sacaron la cabeza las piernas a un hombre que buscó la educación laica a un hombre que unió a la república a un hombre que hacía obras pero como decía Juan Montalvo yo admiro más a Eloy Alfaro como militar que como administrador tampoco le dejaron tampoco le dejaron por favor entonces la historia de Alfaro es un poco parecida a la mía solo que a él lo mataron como lo mataron a los dos y a mí todavía no me matan digo todavía porque siempre existe esa posibilidad entonces los víctimas que se buscarán no son respectibles en la historia no son y peor ver a un negro de 20 años con unos músculos de Mike Tyson de 185 de estatura de 18 años gritándome en el carro ante 100 mil personas yo saliendo del carro mátalos después del mitin mátalos andalá mátalos mátalos yo no entendía yo sabía que me decía que había que luchar contra la oliverquía hasta que me gritó el niño mátalos andalá mi madre fue puta para darme de comer y hacía la muera delante de mí y era un niño andalá mátalos ese dolor de patria el dolor de pueblo no la ha sentido nadie más que andalá yo me acuerdo en Río Bamba tres de la tarde yo salía de un mitin de la primera vuelta con Nebot y la plaza repleta y había un sol del carajo porque era el día sábado ¿no? mejor fue el de la segunda vuelta que fue una cogantorcha ajá sí me acuerdo entonces en Río Bamba y una niñita mientras yo salía yo tenía la costumbre de que yo ponía la fuerza de los pobres y por los marinados andalá entonces que todavía resuene la memoria de mucha gente andalá bueno esa es la canción más revolucionaria que existió en la historia de Ecuador yo respeto más revolucionario que eso no hay ya usted salía ahí que siga con la historia que está ajá niñita con esas características físicas pero era obvia que era una indiecita mestiza ella también es indiecita mestiza pero esta era delgada y tenía unas zapatillitas de medio dólar y una una este chelina no un vestido de dólar y iba con un niño de meses en los brazos y mientras el pueblo gritaba agdalá agdalá y la música y yo veía que la niña se acercaba a corazos y se le rompió el vestido y se acercaba más y yo déjenla déjenla y yo que la dejen pasar había policía había mi seguridad había la seguridad del partido y se abrió se abrió hasta que llegó a mí y la niñita con el niño y cuando la música decía y por los campesinos ándala y por los obreros ándala ella me agarró el brazo y me gritó por las madres solteras ándala por las madres solteras una niñita de 15 años claro con un hijito ya no tenía padre son cosas que a mí me impactaban siempre en el corazón y eso me alimentaba la lucha ahora ¿qué le alimenta de lucha ahora? de vigor de ganas de seguir luchando por el pueblo ecuatoriano si es que eso es así nunca vuelve a un lugar donde lo ha pasado mal ya a mí me temían me temían hinchadas así las pelotas tener todos los días a 13 décadas atrás mío no podías ni tomar tu la cola que te la apuntaban yo soy un hombre libre por naturaleza él les escapaba en las calles de Quito a comer alguna buena un chocolate caliente o algún caldo de gallina él les escapaba yo no era controlable pero una de las cosas que a usted se le ha criticado es que pudo usted por ejemplo firmar la paz con el Perú con Fujimori ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no se alcanzó? no, pero en el lapso que estuvo ahí no se pudo no se alcanzaba ¿por qué? porque yo llevé el planteamiento yo ya había firmado con Chile en Chile el acuerdo de paz nos habíamos comprometido fue Jacinto Velázquez representante de Ecuador y ahí no nos robaban Cono Sur no nos robaban el norte no nos robaban Tihuinza se robaron 27 mil kilómetros cuadrados cuando firmó Maguat porque Maguat no conocía nada de la zona ni la había incitado ni conocía el problema yo no lo pude como también me equivoqué porque las dos más grandes obras históricas para mí que ha hecho un presidente las hizo Bucarán ¿cuáles? el acuerdo de paz con el Perú porque yo fui el gestor empezó el proceso después de tantos años yo fui el gestor claro Maguat no le quiero más quiero firmar yo fui el gestor y yo fui el gestor de la teoría de una moneda fuerte cuando yo planteé la convertibilidad 4 mil a uno y le hicieron 25 mil a uno obviamente eso conllevaba a la aparición del dólar de la dolarización no quisieron escucharme y se hizo después siguieron saqueando el país hasta que se dieron cuenta que tenía razón que este país no podía tener 60 bancos porque su capacidad poblacional era para tener máximo 6 u 8 bancos que no podíamos tener 400 financieras sino máxima 30 o 40 cuando se dieron cuenta habían despedazado el sucre claro fue muy tarde y no les quedó más que dolarización una de las obedecieron a Bucarán no le llamaron convertibilidad porque no podían dar de ese mérito pero ellos saben que el que dolarizó la economía ecuatoriana con el concepto de tener una moneda fuerte fue Bucarán y no es verdad que fue Cavallo que vino aquí a enseñarme porque Cavallo pasó solo con la conversión además de que yo tengo pruebas de que la plaza de Quito yo declaro que crearemos una nueva moneda que se llama el rol 2 en el 88 lo dije yo 8 años antes de ser presidente yo proclamé el rol 2 que era una moneda similar con el dólar ¿por qué? porque yo tenía la experiencia de Panamá yo conocía la economía de Panamá yo veía como en Panamá no tienen nuestro azúcar no tienen nuestro arroz no tienen nuestro banano no tienen nuestra cocoa no tienen nuestro camarón no tienen nuestro petróleo sin embargo pero tienen el canal pero el canal no representa 200 millones de dólares anuales lo que sí es un centro de atracción para la banca internacional como este mentiroso payaso es que no les pego un patazo porque es un pato porque está más cojo que yo este lazo este mentiroso que habló de tantas bondades para hacer y no hizo absolutamente nada en Panamá el sueldo básico es 670 dólares 300 dólares más que coger y más pero es un casi paraíso fiscal completo es que no es paraíso fiscal bueno digo casi paraíso fiscal es Suiza paraíso fiscal es Estados Unidos paraíso fiscal es Canadá pero siempre lo joden a Panamá como paraíso fiscal o sea abrir una cuenta de banjos en Panamá es más jodido que levantarse una hembra es jodido jodidísimo yo nunca pude abrir una cuenta de banjos en Panamá nunca y donde tenía la plata también un documento que lo declaré como llegué al gobierno que se llamaba de una policía de acumulación ya presidente para ir cerrando la entrevista que ya se nos ha dado casi una hora en esta conversación y le agradezco además por recibirnos acá qué significa ser guayaquileño porque a ver le voy a mencionar esto porque los grandes líderes de los últimos tiempos han sido guayaquileños Correa Féveres Cordero Nebo Abdalá Bucarán cuatro grandes líderes guayaquileños que para bien o para mal eso ya cada uno lo determinará han puesto a conversar a la gente sobre lo que hacen dicen y dejan de hacer ¿sabes lo que las cosas buenas que tiene el guayaquileño es que es sincero por ejemplo en Panamá tienen algo mejor que nosotros tienen mejor corazón ya yo siento que desde que yo me fui y desde que yo en el grupo de estado rompieron la democracia y la institucionalidad democrática ya y yo noto cuando yo llegué le dije los 15 días a mi esposa mi hijita este es otro país esta es otra gente aquí la gente odia pero el guayaquileño siendo sincero aquí la gente odia lo que el guayaquileño estuvo en Panamá se reúne Martinelli todos los pérdidas Martín Torrijos Mireia Moscoso el actual presidente se dan plomo pero si entran a un restaurante y saben que fue hermano se sientan juntos a Chupera y usted por eso acá es diferente acá si entra con ella seguramente hurtado me voy seguramente nos vamos de bala aquí somos diferentes pero el guayaquileño tiene un prestigio que es el prestigio de ser un hombre sincero franco porque en eso si nos diferenciamos un poco hablo de los políticos quiteños porque tú estás hablando en una reunión y está al lado del hurtado y si tuvieras la cara así te hace bomba y no le dicen la cara nada no le dicen nada en la cara ya no eres andalita andalita no hay unas ollitas aquí no aquí te dicen y juega tal de frente pero por ejemplo frente a eso pero además son hombres muy combativos ajá son hombres muy inteligentes y polarizan de una mejor manera la votación de la costa y ahí está el secreto por ejemplo le pregunto presidente usted considera que el actual alcalde de la ciudad de Guayaquil Aquiles Álvarez es ese guayaquileño que posiblemente en 10 años podría ser un líder como ustedes bueno yo conozco Aquiles de niño ajá él es nieto de don Aquiles Álvarez Lértora que fue uno de los grandes empresarios y financiistas de mis campañas ajá que se jugaba la vida contra el señor cristiano manejaba muchas gasolineras en el país ajá un hombre maravilloso que me llevó a ser presidente de Barcelona y yo le entregué el título de embajador en México desgraciadamente murió al poco tiempo y salió al poco tiempo de la embajada porque yo me caí pero este es un buen muchacho es un buen chico que espero que cumpla con las obras que ha ofrecido hizo muy bien las 5 escoger un guayaquileño guayaquileño además de que es un empresario y eso al guayaquileño le gusta porque al guayaquileño si tú le tiras a a un candidato de pueblo no votas por él porque es igual que yo te dice es igual que yo entonces ellos buscan siempre superioridad y también es el país la superioridad económica el prestigio del apellido son cosas que impactan mucho el apellido extranjero como en mi caso nunca se ha visto con Aquiles Álvarez ahora estos tiempos de alcalde ya no me he visto con Aquiles me voy a ver el 11 de octubre que me invitó que la Junta de Eficiencia después de que yo le conseguí los terrenos a Barcelona hace 30 y pico de años hace 39 años ya recién ahora van a entregar las escrituras del estadio de Barcelona ya entonces me han invitado yo voy encantado me imagino que iba a estar el señor Nevo Isidro Romero y no se ha visto desde después del de la última elección presidencial la que perdió Nevo frente a usted con Jaime Nevo nunca se han visto no nunca no lo he visto absolutamente para nada y no se han hablado tampoco nunca para nada entonces se vuelve a ver que le va a decir cuando yo llegué cuando yo llegué a los 15 días me invitó a él a un acto de deslizamiento del de una obra de arte de Raúl Clemente Huerta ya y lo hizo por medio del hijo de Raúl Clemente Huerta yo pues que yo era un chico cuando conocía Raúl Clemente Huerta era un buen amigo de mi familia por supuesto que fui pero cuando yo fui ya estaban los puestos principales cogidos ya reservados reservados y habían ahí 3, 4 camarones yo no iba a decirle salga que yo soy un expresidente entonces yo me quedé parado a 30 metros ya entonces llegó Jaime y sé que me saludó yo no lo vi y mi hijo no lo dice papá Jaime lo acaba de saludar entonces después fui donde la secretaria de él creo que es Luzmila esta que era de la televisión y le dije oye no lo saludé a Dile Jaime porque no lo vi porque nosotros los guaquileños somos bien caballerosos entonces se lo dijo ya y sé que había expresado no faltaba más se trata de la palabra de un presidente yo no tengo rencones mire ni tengo odios yo nunca he odiado a nadie porque el odio es una pasión estéril que consume a quien lo practica y lo predica ya yo soy una persona que realmente soy duro porque a mi Dios me hizo hombre mi madre me hizo caballero la gente me hizo frío y la vida me hizo fuerte entonces yo tengo fortalezas que me permiten no llegar a tan bajo como odiar lo que soy es duro en la palabra pero soy duro en la palabra porque soy de los hombres que ama a Cristo vas con el látigo en la mano sacando los marqueros del templo antes que viéndolo entregado a sus enemigos en la cruz pero entonces le quiero hacer una pregunta para ir cerrando presidente usted cree que hace falta a este país que por ejemplo Jaime Neboda Abdala Bucarán Rafael Correa se sienten y hablen porque este país ya no da para más que si Luisa González les invitaría si es presidenta a hacer esa reunión si, 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 si Ecuador necesita democracia y la democracia la dan los políticos con sus votos en el parlamento yo por ejemplo voy a ser candidato en 2025 a la presidencia y yo sé que no voy a tener rival porque yo sé quien soy yo no soy el que dijeron en la asamblea nacional que se me hicieron más de un millón de votos porque a mi no me interesaba yo soy asambleísta para poder tener fuera de corte y poder andar en las calles cuatro meses y solucionar los problemas de mis hijos como lo hice no pude con el de Jacobito yo no estaba para estar en campañas ni en edificios pero cuando yo vi el debate con mayor respeto ajá inclusive por los candidatos finalistas a mi me dio mucha pena Ecuador porque yo me pregunté cuando llegamos a esto cuando fue que llegamos a esto eran unos muchachos ahí sin conceptos sin ideas sin planes fingiendo una autoridad moral y una autoridad intelectual que no tienen como la que finge este payaso cuando dice que va a ser una carta como dije ni que fuera la carta magna de 1915 yo estoy seguro que vos tenés una encuesta yo el deseo del pueblo de Ecuador haga la carta con las recomendaciones es que coja la carta y se la meta dentro del bolsillo porque nadie necesita recomendaciones de un fracasado de un inhumano de un mentiroso de un asesino como es Guillermo Lazo aquí yo lo voy a combatir siempre ahora el guayaquileño lo que tiene es que es franco es directo es camellador y tiene la capacidad de concentrar la votación de la costa mejor que un quiteño ¿por qué? porque los costeños somos casi todos similares pero presidente usted va a ser candidato a la presidencia del 25 ¿por qué partido? porque el partido de Rosita ya no hay bueno esperemos a ver qué pasa por la revolución ciudadana ya me robaron dos veces el partido pero si la revolución ciudadana le pediría yo encantado voy a estudiar la posibilidad que sería lo ideal pero en todo caso yo me ubico en una posición de que ¿para qué odiar? ¿para qué perseguir? ¿cuál es el mayor deseo de un enemigo tuyo que te odia y te persigue? convertirte en él hacerte malo como él yo no soy malo para cerrar entonces no soy malo no se han escrito biografías a fondo de los presidentes ecuatorianos pero me gustaría saber si usted tuviese alguien que le haga la biografía ¿qué título le pondría a la biografía de Abdalá Bucarán Ortiz? bueno aquí vivió un loco y yo tengo escrito 200 cuadernos de 100 hojas ¿ah sí? donde tengo 6 y 7 libros escritos ¿y a quién le va a dejar eso entonces? bueno cuando abran eso ahí van a ver que ahí vivió un loco ya van a darse cuenta que ahí vivió un loco ajá fue un loco amoroso yo le insisto yo no soy el que dice la prensa el loco que ama a mí acusarme de ladrón a mí a mí que no tengo cómo pagar mis abogados pregúntale al Pepe Moreno abogado en Cristo si puedo pagarle la ventaja de los costeños es que la costa más unida es la votación yo descubrí por ejemplo algo yo lo agradecí a Neboz ¿por qué? porque yo hacía mítines en la sierra a las 12 de la noche y me decían no en Ibaiya a las 7 de la noche ya todo está pagado no hay nadie no hay nadie porque no había nada que hacer pues pero si iba a andar con los iracundos llegaba 12 de la noche y habían 50 mil almas pues la gente tenía un motivo para salir a la calle y no estar encerrado y ahí descubrí que aquí aquí acá en la sierra respeta aquí no se pueden decir malas palabras ¿y era otro discurso suyo o no? yo en Guayaquil en la costa no decía malas palabras allá decía todas las malas palabras posibles y les gustaba es que quieren ponerlo al cegano como que fuera un bobo que escucha nomás que no tiene pensamiento no el cegano es más bravo que el costeño yo ahí aprendí que en la quintería yo que darle palo en las provincias de la sierra era el alcalde de Quito y el precepto Pichincha ¿por qué? porque el resto de la sierra consideraba que todas las platas se la dan para Quito y Pichincha pero el alcalde de esa época era Maguad esa pobre dama pero claro a ver entonces ese sería el titular para su biografía ¿y quién la ha escrito? ¿quién le va a escribir esa biografía? ahí hay varias personas siempre que quieren escribir mi biografía me mandan mensajes que es la biografía que más los los enamora pero yo sé que este país no lee nada este es un país que no hace lectura yo está bien para hacer un libro en Estados Unidos donde vas a vender 10 millones de ejemplares pero aquí en este país si yo que era Andalá cuando hice golpe de estado vendí 10 mil ejemplares entonces el gobierno de Turdo para no decir que era el libro más vendido porque enseguida de 10 mil eran 800 ejemplares entonces le compraron 10 mil 200 ejemplares a un adun que vive de la historia y que es un gran escritor para decir que el libro más vendido fue el de él y lo entregaron a las escuelas pero yo le voy a dejar mi libro ahora ahora le voy a dejar mi libro que está por ahí ya le voy a dejar gracias presidente ha sido un gustazo conversar con usted muchas gracias esta casa es tranquila bonita refrescante pero aquí hay muchísimos amores aquí llegan mi nieto te quedas asustado tengo uno de 11 años que se llama Jacobito pero es un monstruo monstruo todo el mundo dice maestro y él saluda va a ser también político entonces no tengo 15 nietos ah este de los 11 hijos de los no de los 4 nada más no no de 4 de 5 hijos ya ya faltan 6 más claro que sí a mí me dio coraje aquí en una 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 y yo que soy franco le digo oye a mí no me robes hijos yo tengo yo tengo 11 y me dije y con la misma con la misma pero con diferentes mujeres con qué otra va a ser para que un placer Orlando gracias gracias presidente saludo a su gallada de las 5 ya que les vaya muy bien saludo al alvinicio que no se da él hace mucho tiempo ya le vamos a dar un mensaje que me llame ya y estoy listo para cualquier proyecto lo que sí para la presidencia el 25 entonces ahí veré con quién tengo que pelear y con quién tengo que pagar pero luego lo que yo vi lo hice por prestigio ya porque yo con el mayor respeto yo no soy creyente que todo el pasado fue mejor no es así Pelé no es mejor que Messi Maradona no es mejor que Messi y Messi es el presente pero pensar que yo estuve niño sentado junto a un Velázquez un Carlos Guevara Moreno un Camilo Ponce Enrique Raúl Clemente Huerta Carlos Lino de la Semena el Coronel Armijo un Marco Praño Maya un Osvaldo Hurtado un Rodrigo Borja un Jaime León Jacob Ucarán un Marún Jaime Roldó Jaime Roldó sin ninguno las personalidades políticas de peso con las que yo me fajaba y yo era un niño Jaime Hurtado René Bollé Pedro Satt eran personalidades políticas y ahora me salen un poco de niños aquí yo ese día en el debate yo lloré como ecuatoriado porque un presidente nunca tiene más la banda que la soledad mejor dicho cualquier hombre decente llora con el corazón ríe con el corazón roto llora en cuatro paredes encerrado y libra batallas en las que nadie se entera yo tengo que batallar permanente aquí por el bien del Ecuador por el bien de todos de todos a mi si yo lo veo en longe de Nebo yo lo voy a la mano ya no tengo ningún problema igual con Correa eso no va a cambiar la historia ajá no si yo lo veo a Rafael Correa yo encantado le doy la mano ya sin ningún problema porque yo sé muy bien que el líder político es uno y lo que la prensa cuenta es otro entonces yo tengo que darle siempre margen a la duda yo no tengo rencor con mi abogado yo lo esperaba hace mucho tiempo yo no tengo absolutamente nada contra él pero nada eso nos hace bien a todos a comer a mi en un restaurante yo voy contento y le pido tres platos para que eso sí que gaste muchísimas gracias presidente que estén muy bien gracias a todos gracias a ustedes también por acompañarnos en otro relato aquí con el presidente Abdalá Bucarán Ortiz